Amigas, voy a manejar en este momento, son las 12.40 y estoy muy feliz porque estoy embarazada. Como pueden ver en el video, dice que estoy embarazada. Y entonces ya no es un embarazo químico, como me habían dicho. Este, es un embarazo de verdad, pero ahorita voy para el hospital porque estoy un poco preocupada que estoy sangrando, estoy sangrando un poco, no mucho, pero sí estoy sangrando sangre roja, roja, roja. Entonces necesito irme al hospital para ver qué es lo que está pasando, por qué estoy sangrando. Entonces yo la voy a mantener informada, amigas, a ver qué es lo que me está pasando, por qué estoy sangrando, si estoy abortando, ojalá y Dios quiera que no, ojalá que esto sea normal, que no sea un aborto, que mi bebé se pueda, mi embarazo pueda progresar y esto sea normal y puedan controlarme, esto que me está pasando en el hospital, necesito irme ya ahorita y yo la voy a mantener informada, qué me está pasando, un beso, las quiero mucho y yo les voy a informar qué es lo que me está pasando. Un beso a Dios y deseenme, por favor, toda la suerte del mundo, los quiero mucho, bye.